Muy buenos días, antes que nada, somos docentes de la Universidad Nacional, docentes y estudiantes de la Universidad Nacional, que estamos haciendo esta manifestación pacífica en pos de mantener un derecho adquirido que es el Fondo Arancel Cero, en el cual beneficiaba aquí en San Pedro, solamente aquí a más de 1.600, 1.500 estudiantes universitarios, los cuales hoy podrían quedar o mermar si es que este derecho adquirido, que es la quita del Arancel Cero o la mala administración del Arancel Cero, por parte del gobierno, podríamos afectar grandemente a lo que es la comunidad universitaria de la Universidad Nacional. Estamos en pie de esta manifestación, haciéndole recordar que la educación universitaria es lo que cambia a una comunidad, es lo que cambia a un país. Conseguir profesionales capaces es importante, existen GT capaces, pero si no le damos la oportunidad, como hoy lo estamos dando hace unos años, con el tema Arancel Cero, ¿qué significa? El no pagar ningún monto por estudiar en la Universidad Nacional. Y eso es lo que nosotros estamos preocupados hoy día, porque no hay una reglamentación clara de lo que es hoy día o cómo se va a manejar el Arancel Cero, y estamos preocupados por esos jóvenes que pueden quedar sin estudiar. Acá, es claro, ejemplo, en la ciudad de San Pedro, tenemos un 50 o menos aquí que son estudiantes del casco urbano, que bueno, tal vez puedan continuar, pero hay un 50, 60% que vienen de las compañías, que tienen que ver un lugar donde estar, alquilar una habitación, donde dormir, ver sus estudios, los gastos que conlleva salir del hogar. Y nosotros, de una manera, esto aumentaría su costo, lo cual optarían por dejar seguramente la carrera, el cual sería lamentable y el cual podría afectar no solamente al estudiante, sino a la comunidad. ¿Qué hacemos con los jóvenes que no adquieren experiencia o que no adquieren un título universitario para poder acceder a un trabajo? Y de eso estamos preocupados como docentes. Aquí estamos hoy con la Facultad de Ciencias Agronómicas y, por decir así, estamos muy preocupados en pos de esto. Los estudiantes deben entender que este derecho adquirido es una posibilidad que se pueda perder y volver a pagar lo que se conocía anteriormente como matrícula, derecho a examen, que hoy nos están abondando, que es un gran apoyo para que puedan conseguir o continuar estudiando.